El dinero ha sido un tema en la vida de Mauricio, el único inculpado del ataque a su expareja Navila. Un tema que le trajo conflictos con su primera mujer y que quizás podría ser uno de los gatillantes de la brutal agresión de la que hoy se lo acusa. Así, contaba su primera pareja los problemas que les acarreaba el tema de la plata. Pero teníamos problemas siempre económicos y también porque no nos llevábamos muy bien. Discutíamos por varias cosas, en realidad más que nada por el tema de plata y por el tema de convivencia también. Producto de esas dificultades, llegaron a tener problemas de violencia intrafamiliar. No, nunca tuvimos problemas de violencia intrafamiliar. Mauricio jamás me levantó la mano, nunca me insultó. Para mí esa situación yo jamás con él la viví. Según lo que narra la ausencia de dinero, traía discusiones y problemas, algo normal en cualquier pareja y que en el caso de Mauricio parecía molestarlos. Pero si bien no llegaba a la violencia, lo mismo ocurría cuando bebía. No, lo único que consumía él, y yo también, pero no en exceso ni nada, el alcohol. Por eso esa era una de las razones con las cuales también se terminó la relación. En ese producto, producto de ese consumo de alcohol que usted señala, ¿qué dificultades tuvo específicamente? No, en realidad las dificultades eran económicas porque él cuando tomaba, cuando se llegaba ebrio a la casa, que tampoco era toda la semana ni todos los días, a mí lo que me molestaba era que no estaba para cuidar a los niños, pero nunca hubo violencia, nunca llegó a la casa peleando, de hecho él cuando llegaba bebido se iba a acostar a la pieza de los niños y yo estaba en mi dormitorio conmigo y otros dos pequeños, pero nunca me hizo un escándalo, nunca llegó a insultarme ni nada por el estilo.